En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida no te la tienes que bailar, no Hay quien te dice que te vas a mi a mí A ver si es solo y te dar con mí BAM BICI BAM BAM BICI BIRIMI BAM 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 Hay quien te dice que no Que tú la vida te la tienes, que bailas no Hay quien te dice que no Que tú la vida te la tienes, que bailas no Tú te dices que no Te dices que la vida no la tienes, que bailas no A ti te dicen que te vas a mi a mi A ti te dicen que tú eres de chandere Tú te dices que la vida no la tienes, que bailas no Tú te dices que la vida no la tienes, que bailas no Tú te dices que la vida no la tens, llantas no No te dices que la vida no Tú te dices de la cosa más Tú te dices de la cosa más Tú te dices de la vida no You're not the only human in this world, you are the master of the storyboard, you are the man out who works in the street, you play the game of the self-therapia. You're the master, you're the master, you are the master of the master. Gracias.